Cuéntanos la importancia de tener la voz de Dios presente en los lugares de alto nivel de autoridad como presidente. Dios a ti te ha enviado. Así es. ¿Qué importante es que la iglesia esté presente en esos lugares? La Biblia dice que sin profecía el pueblo se corrompe, sin profecía una nación se corrompe. Por eso me gustaban mucho los profetas del Antiguo Testamento que estaban con los reyes. Cuando ellos se apartaban y hacía el pueblo apartarse a idolatría, a cosas equivocadas, sacrificar ídolos, el profeta iba y denunciaba. Bueno, nosotros en los días de hoy hacemos lo mismo. Cuando un presidente está haciendo al pueblo distanciarse de los principios de la palabra de Dios, por más que sea políticamente correcto, no tocar en esto, no tocar en aquello, nosotros tenemos que dar la cara. Entonces, muchas veces me ha tocado, no una, no dos, no un presidente, no dos, a varios, ir a la cara y decir, lo que tú estás haciendo desagrada a Dios y la mano de Dios se te va a venir en contra. Me hubiese gustado haber estado ahí. Me hubiese encantado haber estado ahí. Recuerdo un episodio que tuve que confrontarle a un presidente y le dije, el día en que usted aprobó esta ley, la ley del matrimonio igualitario, la ley del aborto, esos temas que son bien polémicos, el día que usted firmó la mano de Dios se te vino en contra, la mano de Dios se te vino encima. ¿Y el pueblo sufre por las decisiones de ese presidente que firma leyes que ofende a Dios? La Biblia dice que cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando un impío gobierna, la gente sufre. Entonces, nosotros los cristianos no podemos participar en plataformas de líderes de gobierno que tengan una agenda que insulta a nuestro Dios. Yo creo que en mi libre arbitrio, vamos a crear una conjectura, yo en mi libre arbitrio, con el voto, yo digo, este es lo que yo elijo para gobernarme. Y este está totalmente en contra de los principios de la Sagrada Escritura. Tiene una agenda política que confronta la Biblia, que no está de acuerdo con lo que Dios está de acuerdo. Y yo estoy apoyando con mi voto a esta persona, yo estoy votando en contra de la Sagrada Escritura. Y yo estoy siendo cómplice. Yo estoy siendo cómplice. De una agenda. Así es. Que maldice una nación. Es por eso que la Iglesia de Cristo necesita despertar en este sentido. Necesita abrir los ojos. Es decir, no, este tema de política no es de Dios, este tema de política es del diablo. No, 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 no. Agarra acá. Si tú entregas al diablo la política, tú vas a sufrir las consecuencias porque tú eres un ciudadano que conforma un espacio político. Entonces tú como iglesia tienes que ser luz y sal. ¿Y cómo ser luz y sal en este tiempo? Votando en personas que tienen los principios que la Sagrada Escritura tiene, que tienen la idea que la Biblia Sagrada tiene. Entonces yo no puedo entender cómo hay cristianos que dicen, no, es que el tipo me cae bien. Pero mira, este es abortista. Mira, este está a favor del matrimonio igualitario. Mira que, no, pero me cae bien. Entonces la Iglesia de Cristo necesita despertar porque la Iglesia siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente. Y Dios nos ha hablado de diferentes formas y maneras que cuando un gobernante se aleja de Dios, toda la gente perteneciente a aquel pueblo va a sufrir. Va a sufrir. Hoy vemos países o continentes que son la gran diferencia de continentes muy prósperos, continentes no tan prósperos y esos continentes prósperos, la base fue la Biblia, la Sagrada Escritura.